Chicos, un fuerte aplauso, muy bien, pásale hijo, adelante, 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 ese aplauso que se escuche hijos, felicidades chicos, muy bien, muy bien. Hola mi William, excelente, felicidades, gracias chicos, gracias por su participación. Bien, chicos, quien guste pasar a tomarse las fotos, lo pueden hacer con sus compañeros, igual chicos, quien guste pasar a tomarse las fotos, muy bien, muy bien. Los demás, los demás nos vamos retirando, por favor, y vamos a empezar a retirar.